¡Vámonos! Juntos alas a volar Venimos a vacilar Venimos a disfrutar Vamos todos a gozar Vamos todos a cantar ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena vida! Entregando el corazón La vida es mucho mejor ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena vida! Vamos todos a bailar Sonreír y celebrar Miración para sufrir Hoy me siento tan bien Porque te tengo a ti Es un nuevo amanecer No hay tiempo que perder Con un mismo sueño Y rompiendo las barreras Uniendo sentimientos Juntos alas a volar Venimos a vacilar Venimos a disfrutar Vamos todos a gozar Vamos todos a cantar ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena vida! Entregando el corazón La vida es mucho mejor ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena vida! Vamos todos a bailar Sonreír y celebrar ¡Buena! ¡Buena vida! Entregando el corazón La vida es mucho mejor ¡Buena vida! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena vida! ¡Buena vida! ¡Buena vida!